En Importadora Golden Global, distribuidora autorizado Philips, estamos respaldados por la prestigiosa marca Philips, que con 129 años de fundada, es la empresa líder mundial en el desarrollo, fabricación y aplicación de soluciones innovadoras de iluminación en todos los ambientes, como por ejemplo en condominios, residencias, industrias, oficinas, comercios, aeropuertos, hospitales, entre otros. Philips Iluminación dedica el 20% de su presupuesto a la investigación y desarrollo, lo que nos permite ofrecer productos de la más alta calidad y con las últimas novedades digitales que existen en el mundo. Para cualquier consulta que quieras hacer, estamos en Instagram como arroba importadora golden philips, donde con gusto te atenderemos. Búscanos.